A pesar de que la movilidad en Puebla es notoria, tras la reactivación económica, las estaciones de gasolina siguen sin pasarla nada bien. Datos de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Onexpo, dan cuenta que las ventas continúan en un promedio del 50%. Si las ventas todavía se encuentran un poco bajo, pues pensamos que es el tumor todavía de la gente, entonces sí, las ventas todavía se encuentran bajas ahorita en la actualidad. ¿En qué porcentaje? Estamos hablando que todavía estamos en un 50%. Bueno, esperemos que ya todos regresen a sus actividades, pero también los colegios es una parte importante para reactivar la economía, ya que muchos padres de familia, al tener a los niños en la casa, pues es dificulta poder trabajar y poder salir a laborar. Lo que fue en los meses de abril, mayo y junio, sí tuvimos más caídas de un 70% en las ventas. Y lo que fue julio y agosto, cayeron un 50% las ventas. Esta situación eleva el riesgo de que algunas estaciones se vean en la necesidad de cerrar de manera definitiva, aguantando como máximo otro mes, lo que implicaría la pérdida de más de mil empleos. En el estado de Puebla habrá más de 50 estaciones de servicio que están ya sufriendo para seguir operando. Y si sigue así la economía en cuestión de semanas, tienen que cerrar sus puertas al público. No han cerrado, pero están en riesgo. Ya están ya en números rojos desde hace muchos meses por las ventas tan bajas y por los costos que siguen siendo los mismos, siguen pagando el mismo gasto de luz, de sueldos, de renta. Ha sido un gran esfuerzo mantener al personal. Sí, ha sido un esfuerzo, pues tú sabes, los gastos nos van consumiendo, pero se sigue manteniendo todo y todo con el apoyo de todos, pero aquí seguimos. Primero fue el huachicol, ahora la emergencia sanitaria del COVID-19, lo que pone en riesgo al sector gasolinero en Puebla. Además de que los automovilistas prefieren adquirir menos combustible debido a los costos elevados de las gasolinas. Pues ahorita ya volvió a subir porque estuvo hasta 16 y feria, ahorita ya casi está en 19 y yo pienso que ya le van a empezar a subir. Yo creo que ahí mismo el gobierno iba a aprovechar de recuperarse algo. Ante este incremento, pues tal vez buscan reducir un poco el utilizar la gasolina o... Yo creo que sí, porque sí ya va a empezar a subir, mucha gente está al 50% de salarios, mucha gente ya no tiene trabajo. Ahorita lo llené porque mañana voy de viaje. Pero si no, no lo utilizo. No lo utilizo. Para intentar. Con esta pandemia que tenemos ahorita. Los estragos de esta nueva pandemia siguen vigentes, sin una solución inmediata. Los precios siguen en promedio de 18 pesos, tanto la gasolina con menor carnaje como la de mayor carnaje también anda alrededor de 18, 50 pesos. El diésel anda en promedio también de 18 pesos en todo el estado de Puebla. Los precios se van a mantener, no vamos a ver cambios bruscos. Francisco Ramos en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.